hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad vamos a ver la función y en microsoft excel esta es una de las funciones lógicas y sirve para determinar si todas las condiciones de una prueba son verdaderas está disponible desde excel 2007 y presenta un solo argumento obligatorio el resto son opcionales dependiendo del número de condiciones que necesitemos vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esta función vean que aquí tenemos como tal la función y evaluando dos argumentos que como tal son la función verdadero que devuelve obviamente un resultado verdadero al evaluar estas condiciones todos los argumentos como son verdaderos el resultado también es verdadero sin embargo si la función evalúa un resultado verdadero y uno falso entonces el resultado va a ser falso veamos un ejemplo con algunos valores aquí estamos evaluando si uno es igual a 1 2 igual a 2 y 3 igual a 3 son tres condiciones y como todas se cumplen entonces el resultado es el resultado es verdadero sin embargo aquí tenemos también tres condiciones en la cual uno es igual a 1 2 es igual a 2 y 3 hace la condición que es igual a 4 pero esto es falso por lo tanto como uno de los argumentos es falso el resultado que arroja la función y también será falso ahora bien vamos a ver un ejemplo aplicado en el que debemos determinar qué estudiantes aprueban el semestre y para esto todas las notas deben de ser mayores o iguales a tres ven que aquí tenemos el resultado vamos a eliminarlo para volverlo a realizar y entendamos un poco los datos tenemos el nombre de cinco estudiantes tenemos una nota segunda segunda nota y tercera nota y aquí debemos ingresar junto con la función y para ver si esa condición se cumple de que todas las notas sean mayores o iguales a tres y para esto vamos también a apoyarnos en la función si en la cual evalúa una prueba lógica y de acuerdo al resultado nos arroja un valor en caso de que sea verdadero y otro valor cuando sea falso aquí vamos a utilizar la función y que son varias condiciones y vamos a colocar que la primera nota sea mayor o igual que 3 punto y coma el valor lógico 2 será que la segunda nota también sea mayor o igual a 3 y finalmente que la tercera nota sea mayor o igual a 3 cerramos paréntesis y ahora si todo esto se cumple entonces que nos y coloque un texto que diga aprobado en caso de que sea falso coloque no aprobado cerramos comillas cerramos el paréntesis de la función si control enter y vean que en este caso el estudiante como tal es aprobado si arrastramos la fórmula vemos que hay tres estudiantes que no aprueban como tal el semestre debido a que alguna de las notas presenta un valor inferior a 3 vean en este caso es 2,9 en este caso es 2,8 en la nota 3 y ahí para el cuarto estudiante en la nota 1 tienen 2,5 por lo tanto aquí podemos evaluar un conjunto de condiciones y en caso de que una de ellas no se cumpla pues el resultado será negativo o en este caso falso espero que haya quedado claro el tema y me gustaría saber qué opinan de esta función en los comentarios también recuerden que pueden descargar el archivo desde la descripción del vídeo y bueno les mando un saludo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto